Felicidades, nenes, desde de antemano por ese concierto que tuviste. Dicen que no hay un profeta de su propia tierra, pero tú hiciste todo lo contrario de ese refrán. Eso es así, pues gozo del cariño de mi ciudad, Santiago. Nos hicimos este reto y con la ayuda de Dios y con la ayuda de los fanáticos salimos bien. El evento se dio un 95% de lo que estábamos esperando. Y súper duro, los invitados, agradecido con los invitados que me apoyaron. Gígolo y la S, Noriel, Eladio. O sea, fue un evento súper chulo. Yo me paso siempre en las redes chequeando. Y las expectativas del concierto estuvieron muy duras. La gente se quedó bien satisfecha. Incluso hasta cuando nos íbamos bajando me estaban pidiendo otra. Otra, otra. Tienes la calidad para exportar a nivel internacional. Y se ha demostrado grabando con Don Omar. Porque muchas personas anhelan grabar con Don Omar y no lo han podido conseguir a pesar que tienen un nombre. Y tú lograste hacer un súper tema. Eso es así. Tuve la oportunidad de colaborar con esta súper estrella como lo de Don Omar. Y todo el mundo sabe la trayectoria que tiene esa bestia, como decimos nosotros. Pero contento, agradecido. El tema a la gente le dio una aceptación bacanísima, como decimos nosotros. Y duro. Él dice que para él hacer esa colaboración conmigo, él me estudió. ¿Entiendes? ¿Qué estudió? ¿Y sabía de ti? No, él entró a mi perfil. Primero él estudió como yo era, el tipo de persona, como me manejaba. Y él dice que eso fueron las cosas que pues lo motivaron a hacer la colaboración, aparte de la música. Porque él me dice, oye, tú tienes un buen tema. Ese tema es un palo y por eso fue que yo me monté. Aparte por el tipo de persona que tú eres. Me sentí bacanísimo el día que hicimos el video. Me dio muchísimo consejo. Compartimos heavy, bacano. O sea, una vuelta. Aparte de Don Omar, que con otra estrella tan grande, tú vienes a hacer un tema. Ya hiciste uno con Farruko y Nicky Jan, que fue un éxito rotundo. O sea, ¿qué otro tema así de esa envergadura viene contigo? Viene una colaboración junto a un artista americano. Solamente puedo decirte eso porque mi equipo de trabajo me prohibió dar más informaciones. Pero viene algo con un artista americano y duro. Viene video y todo durísimo. Como que ya se lo estamos acertando ya a final de este año, si Dios lo permite. Hubo una presentadora que hizo un comentario sobre ti, que sexualmente. ¿Cuál es tu fantasía? Y te preguntaron, y ella dijo el nene. ¿Tú te consideras para la mujer un símbolo sexual? Yo soy una vuelta, loco. Porque si tú no te lo crees, ¿quién es que lo vas a creer? Yo soy una vaina. Para mí yo me veo en el espejo y Brad Pitt tiene que darme banda. Pero el ritmo, ¿quién es que yo? Tú mismo te paro, pues. Claro, pues si no lo haces, ¿tú qué no lo vas a hacer? ¿Te consideras tú, nene, ahora mismo uno de los artistas más internacionales de República Dominicana? Nosotros estamos trabajando, ¿verdad? ¿Entiendes? Y ya eso lo podría... Porque ahí tú estás haciendo... ¿En Centroamérica tú? Un comentario, esa pregunta, la podrías responder tú más fácil que yo. Porque yo verdaderamente en lo que me enfoco es, pues, en mi trabajo. Yo no estoy pensando en que si estamos internacionales o no. Lo mismo es hacer número, ¿entiendes? Trabajar, darle para adelante. Y el público que decida y que diga en qué puesto o posición nosotros estamos, ¿entiendes? Bueno, ya para finalizar, como tú eres de Santiago, de Cibao, nosotros somos... Es más difícil para un artista de Santiago establecerse en República Dominicana, ya que la mayoría siempre son de Santo Domingo y eso. La verdad sí, porque es que el género se concentra en su mayoría en la capital, en Santo Domingo. Tú sabes, ya para las zonas como Santiago, La Vega, ¿qué más te menciono? Por ahí, Bonao, se le hace difícil porque aquí en verdad no tienen medio... Un prasico de Macorilla, ahí está leyendo también. Sí, ¿entiendes? No tienen ese medio que le dé apoyo así, como veraz al género urbano. Y es lo que se le ha hecho un poquito más difícil a esos talentos que están en el exterior. Pero de que se puede, se puede, Manin, haciendo una buena música, olvídate que a ti te van a escuchar. Nene, mil gracias, de verdad, muchos éxitos y espero que tu próximo sea el Palacio de los Deportes. Estamos a ti, voy a la orden. Gracias, hermano.